Y después estuve hablando un poco al principio de los cuernos, de los engaños, de tener dos perfiles en Instagram. ¿Te pasó alguno de cuerno así furioso? Mediático. He sido cornudo, pero no he corneado. ¿Qué? ¡Jódemelo! No, para, no, para. O sea, contanos. Supongo, no tengo precisión. Es una presunción. ¿Y por qué pensás? ¿Y por qué es antinatural la exclusividad sexual, no tener interacción en una sociedad, lo que pasa con los animales? ¿Y vos por qué decís que nunca? ¿Nunca cuerneaste ninguna de las que tuviste? No, no, no me he comprometido a tener una relación. Es un vanguardista de los nuevos acuerdos. Yo leí declaraciones en la revista Swinger en el año 93. Contame. Sí, había el presidente del club y la mujer que nos enfiestáramos. Sí, sí, sí. ¿Y había? No, no. No, no pasó. Pero tenía ideas que ahora tienen nombre y marco teórico y él ya las tenía en la cabeza, que es como, bueno, basta de trastos que no funcionan. Siempre fue muy vanguardista. Escuchame, Adriana, ¿y vos? Mirá, yo cuando estoy sola, estoy abierta de pronto a, bueno, por ahí salgo con algún amigo o no. O sea, hago lo que siento. Sí, si estás en pareja. Pero cuando soy pareja me gusta estar con una sola persona y no estoy a cerrar. No, 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 no me gusta picotear para nada y me gusta abocarme a esa persona y que esa persona se aboque a mí, obviamente. Lo que pasa es que nunca lo logré. ¿Ah, no? Ah, sí, mi amiga. Bienvenida. Estamos los martes en la parroquia de Calahueta. Y vos, Floppy. Bueno, yo, si me cuernearon, no me enteré, lo cual está bueno. Prolijo. No, 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 no. Creo que no me pasó, pero si pasó, no me enteré. Y la verdad es que yo, como dice Adriana, yo soy de las que si está en pareja, estoy en pareja, ¿viste? A mí me gusta la cosa susanesca, llegar a casa a la pareja, ese estrés, ¿viste? Y vos de investigar así, con el Instagram de lo que hizo Wanda, de tener un usuario y felicitar o putear a otra, que no te, digo, que la detestás. Por ejemplo, vos en tu caso decías a Cintia Fernández darle con un aria. Yo le presto después el mío de la puesta. Vos sabés que no, 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 no tendría ni el tiempo para hacerme otro Instagram y putear, no, no, no va en mí eso, no, no va en mí. Yo, el odio no lo conozco, digo, yo soy memoriosa. Es remera, es remera, el odio no lo conozco. El odio no lo conozco. Es remera. A mí el odio no lo conozco. No lo conozco, sí. A ver, si hay alguien que no me cae, digo, lo corro en mi vida, ni siquiera deposito tiempo en, viste, ni criticar, ni agredir. ¿Vos, Gerard, tenés Instagram? Hijos. Instagram. ¡Ah, es lo mismo! ¡Sí! ¡Muy bien, es lo mismo! Está extra porque hay que dedicarle mucho tiempo. Sí, es igual. No, no lo uso. ¿Por qué? Porque no, porque ya bastante tiempo con Pichote Face. Pero si te mando un mensaje, leeme, a ver, ¿cómo es? Claro. ¿Ves si pasa? Se mueve mucho hoy el Instagram. Sí, es verdad, es verdad. Pero no, no me da el tiempo, no me da la energía, el deseo. Gerardo Romano. No le llego generacionalmente. ¿Viste? ¿Viste que sentís como que te quedás afuera en un momento de un montón de cosas? Gerardo Romano oficial es. ¿Cómo? Gerardo Romano oficial. Sí. Perfecto. Te va a mandar un mensaje. No, síganlo, porque realmente Gerardo Romano con 26.000 seguidores y un pato que baila tap con 100.000 no tiene sentido. Ay, me acuerdo. Hola. Hola. Gracias.